El hueco millonario que ahora mismo afronta el IES se ahonda más con el retraso de ese 40% de aporte que el gobierno debe transferir anualmente para el pago de pensiones y que en este 2023 no se ha hecho en su totalidad, obligando así a la institución a tomar ahorros de los pensionistas para cumplir con el pago de las pensiones de los jubilados. Para este año el Estado había presupuestado transferir 2.118 millones de dólares. De este monto el IES tenía que haber recibido hasta agosto de este año 1.134 millones, sin embargo solo se transfirió 344 millones según fuentes del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El pago de pensiones también se ve debilitado por la disminución en los ingresos por aportes de los afiliados. Entre enero y julio de 2023 el Fondo de Pensiones del IES tuvo ingresos por aportes de afiliados y patronos de 1.617 millones de dólares. Esto a diferencia del pago de jubilaciones que en el mismo periodo sumaron 2.695 millones, lo que dio paso a una desinversión de 100 millones de dólares de sus ahorros administrativos a través del BIES. Además de la grave situación financiera del IES, el Consejo Directivo también afronta una serie de cuestionamientos por la contratación de una empresa externa para realizar una auditoría a las cuentas de la institución. De hecho el proceso de contratación pública se ha manejado en tiempo récord. Luego de que se lanzara el 17 de julio de este año, las ofertas se recibirán hasta el 7 de agosto y se espera adjudicar el contrato hasta este próximo 21 de agosto.